Desde el Comando de Policía del Departamento de Santander fueron establecidas varias jornadas de capacitación dirigidas a los agentes policiales referente a la Ley 1801 o Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. La Policía Nacional y en este momento el Comando del Departamento de Policía, mi coronel Franco, está ordenando y está mandando a los diferentes distritos de policía unas capacitaciones para todo el personal policial, la cual en este momento nos corresponde al municipio de San Gil y al municipio de Charalá, hablando de distritos de policía, los cuales estamos siendo capacitados por parte del Comando del Departamento conforme al Nuevo Código Nacional de Policía, para que de esta manera en el momento que comience a regir y comencemos ya a funcionar conforme a este código, pues tengamos pleno conocimiento de lo que allí está estipulado y obviamente cómo darlo a conocer a la misma ciudadanía y cómo enfocarlo para generar una buena convivencia y generar sanas costumbres dentro de los ciudadanos, qué es lo que busca este Código Nacional de Policía y de Convivencia. Este nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia empezará a regir a partir del próximo año. En estos meses que quedan, los agentes recibirán varias formaciones con el fin de conocer y asimilar lo allí estipulado. En estos seis meses de plazo que tenemos, por decirlo así, antes de que el código ya comience a regir a nivel nacional y podamos ponerlo en funcionamiento, se van a tener tres meses, los cuales tenemos para capacitarnos y los otros tres meses de fin de año los vamos a implementar, teniendo en cuenta que se van a realizar aplicaciones de este mismo código, pero en una forma preventiva. De esta manera se va a comenzar a acostumbrar al ciudadano, en este caso al ciudadano sangileño, para que sepa cuáles son las normas que vamos a comenzar a corregir y al mal comportamiento de aquellos ciudadanos que infringe la buena convivencia del municipio. Es importante que tanto los uniformados como los ciudadanos conozcan de esta nueva ley, por ello se han establecido varios medios para su divulgación. Es importante que los ciudadanos lo analicen, lo lean, son 243 artículos muy fáciles de leer, no es algo muy grande, pero tiene un impacto muy grande y va a ser muy positivo para la sana convivencia de las ciudades, de los pueblos, de los municipios del país y obviamente aquí San Gil no será la sección con el buen ejemplo que van a tener los sangileños esperando así, según las capacitaciones que nosotros demos para dar aplicabilidad a este código.